Igual, porque sé que es una persona decente. Bueno, vamos a ver a quién pone ahora al Partido Socialista. Y da la impresión en el Partido Socialista de que estamos ante una especie de burocracia. Porque las caras que salen vienen como del pasado. No es como cuando tú estás en un destacamento administrativo y claro, como se va uno, pues ya sabes que viene el tal, que es el que le sustituye. Está todo organizado dentro de una administración. Pero eso no es el asunto. Santiago Abascal, ¿qué te parece? Bueno, yo soy en esta mesa prácticamente el único que no es socialistólogo. O que no ha tenido militancia en el Partido Socialista junto con el Pidio. No, no, yo sí. ¿Ah, si has tenido? Bueno, pues soy en esta mesa el único que no ha militado. Bueno, 4-1 pierdo, no. Yo creo que 1-4 gano. Sí, porque visto cómo están las cosas creo que gano. Pero bueno, a mí lo que me ha sorprendido de Tomás Gómez es que acuse a Vox de estar detrás de su cese. No, será el PT. Vox no lo ha nombrado. No, no, ha dicho a Vox. Perdona, esto es todo. Que pasen el vídeo otra vez. Que lo pasen 10 veces siquiera. Ha acusado a la derecha. A la derecha. Ya está. Ah, bueno, vale. Todos los demás son de centro, el PT está en el centro, todos los demás están en la izquierda. Está con lo suyo. Perdóname que no me he dado cuenta que estabas con lo tuyo. Es que yo he estado en esa rueda y digo... Yo entiendo también que hoy es un día... Que me he perdido, perdona. Dicho lo cual, a mí me parece que esto es un suicidio político. En toda regla. Tomar una decisión de estas características cuando no hay una imputación, una condena por medio, solo puede obedecer a una cosa que podría estar justificable, que sería que el secretario general del Partido Socialista tiene informaciones sobre Tomás Gómez que tendría que inmediatamente poner en conocimiento de la justicia. No es el caso. Es decir, eso sería lo único que podría justificar una decisión de esta naturaleza. Claro, yo creo que hay tres cosas en realidad. Los indicios de corrupción, indicios, con eso no se puede tomar la decisión. Las encuestas, eso por la información que a mí me llega, las encuestas internas del Partido Socialista de Madrid son demoledoras y dramáticas, sobre todo desde la perspectiva de la comparación con Podemos. Eso, sin ninguna duda, ha generado nerviosismo en el Partido Socialista y su secretario general. Y la tercera es, efectivamente, la consolidación del liderazgo de Susana Díaz en Andalucía, porque Susana Díaz, además, en Andalucía no tiene una alternativa en el Partido Popular. Y eso es definitivo. Si ese liderazgo en Andalucía se consolidaba, y además en un sitio donde Podemos no va a irrumpir con la misma fuerza, pues colocaba en una situación de debilidad a Pedro Sánchez muy clara. El problema es, desde la perspectiva del Partido Socialista, es que esa decisión va a perjudicar, como se ha dicho aquí, a Andalucía y a Madrid. Pero sobre todo es una decisión, yo creo, tomada desde el nerviosismo y desde la improvisación. Y yo tengo la impresión de que este tipo de cosas van a pasar cada vez más en los viejos partidos españoles. Mira, hay una cosa importantísima, ¿no? Nosotros...